La crisis política en los Estados Unidos La crisis de Centroamérica, en Venezuela, ni hablar. El Perú está en la mitad de la crisis con el presidente Vizcarra. La situación de Argentina, Bolivia, Bolivia regresa Evo Morales como salvador. Quedaban los Estados Unidos, el país equilibrado, el país de la mejor democracia en el mundo. Alexis de Toqueville lo describió en la democracia en América y ahora está en una profunda crisis. La dimensión que usted le da a esa crisis y al peligro que representa para la democracia en Estados Unidos y en el mundo. Doctor Garzón Vallejo. Pues doctor Londoño, yo coincido con usted en la sorpresa y la preocupación por lo que está sucediendo. Yo plantearía tres elementos de análisis. En primer lugar, hay un proceso de desinstitucionalización muy grave y que todos sabemos que tiene un efecto de ejemplo o de imitación para otros países en el mundo. Las declaraciones del secretario Pompeu, la misma actitud del presidente en estos días, rompiendo, digamos, una tradición de traspaso del poder y de empalme de manera racional y de manera elegante, que dejan mucho que desear, entre otras cosas, porque si uno se fija, pues en realidad la diferencia que obtuvo Biden, pues fue fue bastante significativa. No creo creo que a pesar de que preveíamos un escenario como el de Bush Gore, estamos estamos en realidad en un escenario muy diferente. Entonces, primero, la desinstitucionalización, la idea de que los personajes, los líderes políticos son más importantes que las instituciones, yo creo que vulnera, digamos, el principio básico del republicanismo, del cual Estados Unidos ha sido un referente global, sobre todo para Occidente. El segundo punto es que evidentemente estamos ante una especie de tregua del populismo trumpista, pero yo creo que estamos lejos, por un lado, de entender lo que significa, lo que representa, y estamos lejos de ver el fin de este fenómeno. Es decir, yo creo que los 71 millones de votos y un discurso que tiene una capacidad de adaptarse ante las distintas circunstancias, no solo de la política americana, sino de la política global, creo que están muy vivos y que van a seguir siendo uno de los elementos de la conversación de la política internacional en los próximos años. Y el tercer elemento que plantearía para la conversación esta mañana es que lo más interesante va a ser ver cómo se empiezan a reacomodar las piezas del tabler global. Evidentemente creo que es fácil intuir que los autócratas y quienes habían obtenido un respaldo real o en todo caso simbólico de la presidencia ante Trump se van a ver debilitados por lo menos en su rol estratégico, en su rol público, pero va a ser muy interesante también ver cómo responde Biden a las expectativas que tanta gente está depositando en él y sobre todo en ese proceso de recomposición de muchos de los elementos tradicionales de la política internacional de los Estados Unidos que de todas maneras han quedado muy maltrechos y que yo creo que van a hacer un poco de atención. ¿Cómo logra recomponer esas alianzas? ¿Cómo logra volver a poner el multilateralismo y la cooperación en un primer plano de la agenda internacional? Multilateralismo y cooperación que no se han visto, ya Biden anunció que él regresaría si es que fuera finalmente confirmado como presidente de los Estados Unidos al Tratado de París, el cambio climático. Tantos asuntos en los que Estados Unidos son definitivos. Los Estados Unidos son una inmensa nación, pero no son el mundo. Y habría que ver cuál es la política de Biden en ese sentido, entre otras la política frente a América. ¿Qué debe esperar América de un presidente como Joe Biden si lo fuera el doctor Iván Garzón Vallejo? Esa siempre es la pregunta que nos hacemos y a veces terminamos concluyendo que para nuestro infortunio hemos dejado de ser una prioridad. Si es que algún día lo fuimos para Estados Unidos. Yo creo que lo mejor que puede esperar la región es un gobierno que mantenga unas buenas relaciones, que mantenga los programas de cooperación, de ayuda. Pero yo creo que los intereses estratégicos de Estados Unidos hace mucho tiempo pasan por otras zonas y regiones del mundo. Es cierto que quizás en ese contexto que usted describía el principio de desinstitucionalización del continente y de una nueva situación de inestabilidad, un gobierno demócrata que no sea tan impredecible como lo era el gobierno de Trump pueda generar un escenario de mayor estabilidad. Creo que en general es un gobierno que va a ser seguramente menos intervencionista en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Pero yo creo que la clave de la agenda global y regional de los próximos años va a ser el tema de la reactivación económica. Es que de todas maneras en esta situación de la pandemia, la situación política y social, ningún país ha quedado a salvo. Entonces yo creo que van a jugar un papel muy importante, sobre todo los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BIP, que dicho sea de paso acaba de tener un recambio en su jefatura. Entonces yo creo que la región seguramente se verá beneficiada de mayor estabilidad en Estados Unidos y de una actitud de ellos de cooperar para que esa reconstrucción, por supuesto no será un plan marcial, pero que jueguen un papel activo en esa reactivación de la economía global. Ellos mismos están interesados en recuperar ese papel que han ido perdiendo por cuenta del liderazgo chino. Entonces yo creo que la clave más que un contexto de esperar simplemente que pueden hacer es el de aprovechar esas convergencias estratégicas que seguramente están apareciendo ya en un contexto post-pandemia. Doctor Gasón Vallejo, en esa no intervención hay un problema crítico, el de Cuba, que siempre lo ha sido, y ahora el de Venezuela. Venezuela, que está recibiendo armamentos de Irán, no sabemos en qué cantidad ni con qué nivel de peligrosidad para los Estados Unidos, pero sí con seguridad para Colombia. Lo de Venezuela es una bomba que va a estallar y nos está estallando a nosotros en la mano. Es que ya tenemos dos millones de venezolanos en Colombia. Eso no es cualquier cosa. Y entre esos dos millones hay gente excelente, gente buena, gente regular y gente muy mala. Y ese es un problema que se va a agravar si es que Venezuela continúa por donde viene y si es que Irán sigue haciéndole el mandado a China y a los Estados Unidos, que es llenando de armas a Venezuela. Ese no es un problema que uno resuelva diciendo no intervengo porque los misiles apuntan para alguna parte, doctor Iván Garzón Vallejo. Sí, yo coincido con usted con que esa es una situación explosiva, potencialmente explosiva. Y también coincido en que es muy probable que se agrave en los próximos años. Lo que también creo es que ya probamos una receta, y es la receta de la presión por parte del gobierno americano y que incluso llegó, digamos, al punto de amenazar con una intervención. Esa receta creo que no funcionó. Esa receta se sabe, digamos, por la historia que cuando funciona, funciona rápido como una forma de disuasión y cuando no funciona, sencillamente lo que hace es atornillar al tirano en el poder. Y me parece que eso terminó haciendo. Lo que creo es que es muy probable que vayamos a probar de la segunda receta. Y la segunda receta es una actitud de los demócratas seguramente de buscar una transición pacífica. Obviamente no sabemos qué tipo de incentivos va a necesitar el tirano para salir de ahí. Y por supuesto no serán solamente incentivos. Pero claramente creo que es más fácil esperar que Estados Unidos intervenga de una manera buscando una transición democrática, por imperfecta que sea. Y en ese sentido creo que para Colombia sería lo más, lo más, lo más, o mejor dicho, lo menos dañino posible. Porque evidentemente todos tenemos que esperar que el día que la situación se desenlace hacia una transición democrática en Venezuela, el primer impacto será muy complicado. Pero además por el otro elemento que usted menciona, los intereses estratégicos de los rusos y de los chinos evidentemente juegan a nuestro favor porque Estados Unidos no puede desentenderse de la situación. Pero por otro lado generan un factor de inestabilidad en la región que está sobre todo vinculado con fortalecer esos factores que ya tenemos de criminalidad y de riesgos para la seguridad incluso mayores de los que podemos prever. Hace unos años se preveía incluso un rebrote del terrorismo en la región y afortunadamente no ha ocurrido, pero algo así tampoco se puede descartar. Bueno, que no ha ocurrido es un decir, doctor Garzón. La bomba Lapa que me pusieron a mí, que me pusieron las FARC, venía de fabricación iraní. Entonces, pues el terrorismo ahí está, ahí está el terrorismo. Y la situación de Venezuela es una situación crítica, ese país no da más. La gente tiene hambre, la gente está desesperada, enloquecida, no tiene horizonte para dónde mirar. Y vamos a ver si una política de apaciguamiento tenga esta vez resultado, porque ya se intentó una vez, ¿no? La dirigió el Papa Francisco. Cuando las cosas estaban en un punto de quiebre, de no retorno, intervino el Papa Francisco y apacipó las cosas, y ahí sigue el tirano, y ahí siguen los problemas, y ahí sigue la gente con hambre, y ahí sigue la desesperación y el caos. Pues, doctor Garzón, no hay duda que los politólogos están en su salsa, porque nunca, como hoy, su ciencia estuvo más interesante, más apasionante, y de contornos más decisivos para la humanidad, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ustedes tienen un laboratorio experimental como tal vez no lo hubo otro en la historia. Pero además, fíjese que lo de la pandemia ha desatado una cantidad de publicaciones y de interpretaciones, porque es una situación absolutamente inédita. Y ahora todos estos cambios geopolíticos, creo que evidentemente son muy interesantes. Una de las cosas que tiene la política es que el pasado va y vuelve. Fíjese lo que está sucediendo en Francia, que en realidad son cosas que no se van, son cosas que de alguna manera son como pendulares en la política, o fenómenos que durante mucho tiempo están allí, a veces con una menor intensidad que en otros momentos, pero las posibilidades de interpretación, de análisis, de tratar de entender qué es lo que está pasando, es como usted dice, a los politólogos nos genera mucha inquietud. Sí, sus alumnos se podrán quejar de cualquier cosa, menos de que no tienen tema de qué tratarnos, ¿cierto? Entonces, porque este es uno de los momentos críticos en la historia política del mundo. No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Claro que uno tiene la tendencia a decir lo que está pasando ahora es lo más grave, que qué ha pasado nunca, cualquier tiempo pasado fue mejor, eso lo decía el poeta Manrique hace cuantos siglos. Pero pues la situación actual no es una situación fácil en ninguno de sus aspectos, y mucho menos en el aspecto... Sí. Aunque empezando el semestre yo les decía a mis alumnos que me sentía justamente como aquella mañana del 11 de septiembre de 2001, que era estudiante de Derecho y entré a la decanatura por alguna razón, y vi en el televisor, en CNN, lo que estaba ocurriendo. Entonces, les decía yo, yo me siento en este momento presenciando algo que nos desborda, pero que requiere sobre todo que intentemos comprender, o sea, que busquemos buenas fuentes de información, y que busquemos y que hagamos un esfuerzo por entender lo que está sucediendo, y eso que está sucediendo pues está sucediendo no solo acá, digamos, en nuestras narices, sino incluso mucho más lejos. Entonces, coincido con usted. Doctor Iván Garzón Vallejo, doctor en Ciencias Políticas y profesor universitario, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Lontoño, a usted y a sus oyentes, un saludo especial.